El alcalde presidirá el próximo 8 de julio el acto de entrega de la medalla de oro de la ciudad a las reverendas madres Agustinas Recoletas del convento de Jesús Nazareno con motivo del tricentésimo quincuagésimo aniversario de su llegada a Chiclana. El acto se celebrará en el patio del convento ante un reducido grupo de personas, entre los que estarán presentes miembros de la corporación municipal, así como diversos colectivos y entidades invitados por las monjas de esta congregación. Fue el pleno del pasado mes de diciembre el que aprobó conceder esta distinción a las madres Agustinas Recoletas de Chiclana por varios motivos, entre ellos el mantenimiento de dos edificios emblemáticos de esta ciudad por su significado arquitectónico. Además, su influencia en la vida local ha sido muy destacada aportando su granito de arena para que multitud de niñas y adolescentes pudieran tener una educación de calidad basada en conocimientos y valores con los que afrontar la vida. El trabajo en la elaboración de dulces como las conocidas tortas de las monjas y, por supuesto, su labor social con las familias con menos recursos económicos. Hay que recordar que durante la elaboración del expediente para la concesión de la medalla de oro de la ciudad han participado las antiguas alumnas del desaparecido Colegio Corazón de Jesús, el Consejo Local de Hermandades, el Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista y Arcipreste de la Ciudad, los miembros representantes de la Asociación Hijos del Pueblo, promotora de esta propuesta, la Comunidad de Agustinos Recoletos, la Hermandad del Nazareno o la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Una propuesta que fue respaldada por 4.500 firmas.